¡Que lo que peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy vuelven ya los vídeos de información al canal, ¿vale? Hoy ya vuelven los vídeos de información de Dragon Ball Legends Porque como ya sabéis, esta noche vamos a tener, bueno mejor dicho, esta madrugada Vamos a tener un mantenimiento de absolutamente toda la aplicación O sea que no va a ser solo mantenimiento con el cual vamos a tener una nueva season del PvP Que también, sino que va a ser una actualización de todísimo el juego Por lo tanto, va a venir bastante, bastante chicha Y hay algunas cositas que ya las sabemos de forma oficial Porque ya nos las han enseñado por Twitter, la gente de Twitter de Dragon Ball Legends oficial Así que ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos informativos y demás Apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Entonces, como ya sabéis chavales, hoy se acaba la sesión del PvP Vais a tener un directo en Twitch esta misma noche, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción Porque quiero llegar entre, quiero llegar no, quiero quedar entre los 10.000 primeros, ¿vale? Ya que hay 2.000 cristales en juego y me vienen más que bien, ¿vale? Entonces, vamos a tener una nueva season del PvP Como veis también hay un montón de eventos que se van hoy, ¿vale? Se van por aquí el Ultra Space Time Rush, que yo de momento no lo puedo hacer Se va el evento de Broly, se va el evento de Gotenks, también se van un montón de eventos de historia Se va el Ultimate Shoutdown Gods vs Super Warrior, ¿vale? Que como veis ya lo tenemos más o menos empatado, ¿vale? Yo ya lo dije esto por Twitter, de que por mucho que dijesen que nosotros íbamos ganando de muchísimo Iba a acabar en empate, ¿vale? Porque creo que esto está hecho más que nada por los loles Por cada apartado que ganemos uno se van a llevar 100 cristales Y si pierdes, te vas a llevar 70, por lo tanto la diferencia va a ser mínima de cristales Pero bueno, van a ser cristales gratuitos que rentan bastante, ¿no? Y bueno, en definitiva, se van un montón de eventos Por lo tanto, tienen que venir un montón de eventos nuevos, ¿vale? Ya el aniversario lo vamos a acabar, ¿vale? Hoy es el último día del aniversario, se podría decir oficialmente Por lo tanto, vamos a empezar a mirar las cositas que van a llegar nuevas a partir de mañana Y tenemos una cosita bastante fresca, ¿vale? Que es un nuevo Legendary Road, ¿vale? A ver si se me carga, perfecto Y vamos a hacernos un pelín más pequeñito Que no puede ser que estemos aquí ocupando toda la pantalla Eh, bueno, tenemos aquí un nuevo Legendary Road, ¿vale? Un Legendary Road de Papu Goku, ¿vale? Del Goku que justo llega, eh... Bueno, el que viene con el cambio de jog instantáneo Y no me sale esa técnica en castellano Eh... Cambio de sitio instantáneo, ¿no? No se dice así, ¿no? Pero bueno, eh... Eh, ya sabéis, ¿no? El que viene con todo el traje, etcétera, etcétera, etcétera El que viene vacilando en plan de... Sí, sí, yo me transformo en Super Saiyan y la lío a pardísima Eh... El puto amo Pues viene, eh... Viene este Goku, ¿vale? Así con esta postura tan molongui Que creo que no es el primer personaje No es el primer Goku teniendo esta postura Y nos comentan cositas de este personaje, ¿vale? Lo que nos comentan es Super Saiyan Goku ha vuelto a casa Eh... A su casa en la tierra Del... Eh... Del planeta Yardrath, ¿vale? Que es donde aprende esa técnica Esa técnica, perdón Eh... Para el nuevo Legend Road, ¿ok? Su especial skill Instant Transmission Evade los ataques Y teleporta... Eh... Y lo teleporta a él A... A un rango cercano, ¿ok? Por lo tanto Vamos a teletransportarnos Con la cartita verde Me pregunto ¿Cuál será el coste De esa cartita verde? Porque si no Esta habilidad puede estar Extremadamente rota, ¿vale? Si nos ponemos A este personaje Con Whis, por ejemplo Que tiene una carta verde O con el propio Yamcha Eh... En el béisbol, ¿vale? Que tiene también una cartita verde Ojito Porque se puede liar De una manera increíble, ¿no? Podemos pillar Eh... Podemos tener un montón De cartas verdes Y esquivar Luego volver a esquivar Con la carta verde Y luego volver a esquivar No sé cómo va a funcionar Pero bueno Eh... Nos dice que Eh... Consigamos Eh... Bueno, que tengamos Nuestros equipos rojos ¿Vale? Ready para este evento Y desbloquear a Goku Por lo tanto Este Goku Va a ser tipo red ¿Vale? O sea que vamos a tener Que tener A todos los personajes rojos Muy, muy, muy ready Por suerte Acabamos de tener Para farmear a Broly Y a Bellito, ¿vale? Porque... Porque, bueno Eh... Hay gente que no tendrá Personajes rojos Muy, muy tochos Y supongo que con esos dos Podremos carrilear El evento de una manera Increíble ¿Vale? Entonces Eh... Vale Eh... No nos dicen absolutamente Nada más de este Goku Lo dicho, ¿no? El tema de la habilidad especial Que está bastante cheto Por lo que parece Eh... El mantenimiento Que nos dicen por aquí Que, bueno Eh... Aquí nos dice la hora Que son las 11 de la mañana En Japón Por lo tanto Hay que restarle 7 horitas ¿Vale? Y serían a las 4 de la mañana Horario de aquí ¿Vale? Eh... Tenemos lo que os he comentado ¿No? Lo del tema del Team Gods Y el Team... Eh... El Team Super Warrior ¿Vale? Que bueno Va a ser Insisto, ¿no? Por cada apartado que ganemos En plan aquí Super Warrior Lleva 100, 200 cristales Eh... 300 cristales Y nosotros llevamos 100, 200, 300 ¿Vale? 300 cristales Y luego pues Eh... Alguna tontería más ¿Vale? Eh... Esto no tiene importancia Y entonces Pues también vamos a tener aquí Una nueva cosita ¿Vale? Una nueva mecánica Para el año 2 de Legends Y empezamos que Vamos a tener Un botoncito ¿Vale? El auto select Aquí Que lo estáis viendo Aquí abajo ¿Vale? El cual Si le damos al auto select Nos dirá ¿Quieres automáticamente Seleccionar todos los paneles De el boost panel ¿Vale? Le daremos a que sí Y voilà Se hizo la magia ¿Vale? Nos rellenará Absolutamente Todos Que eso está de putísima madre ¿Vale? Que eso está muy 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 bien Eh... No sé quién me lo ha comentado Cuando he compartido esto por Twitter Me ha dicho que bueno Que esto obviamente No es tan pesado como Eh... El Dokkan ¿Vale? Porque el Dokkan Si que tienes que ir una a una Aunque bueno Ahora mismo marcas Como la orde final Y ya te hace todo el caminito Y demás Pero eh... A diferencia del Dokkan En el Legends Tú cuando subes a un personaje Lo subes para En plan El árbol Lo subes al máximo O al menos eso es lo que yo hago ¿Vale? Si que hay algunos personajes Que le dan lo justo para subirlo y tal Pero lo normal Y lo lógico Es subir a los personajes al máximo Por lo tanto Eso viene de lujo Subes al personaje Puma Autoselect A tomar por culo Lo tienes todo lleno Te ahorra faena Y bueno Mucho más rápido Y mucho más instantáneo El tener a los personajes Al máximo ¿Vale? Y luego pues obviamente Vamos a comentar Lo que yo no he podido comentar Que fueron las filtraciones De la Ovejam Que yo creo ¿Vale? Que esto ya si que no es seguro Porque obviamente No tenemos más tweets De la gente oficial Pero yo creo que hoy Si que los van a anunciar Que tenemos por aquí A un nuevo Vegetta Que se va a transformar ¿Vale? Como veis De Vegetta En base a Vegetta Super Saiyan ¿Ok? Este Vegetta En base Que se transforma A Vegetta Super Saiyan Va a ser Va a ser un personaje De la película Del androide Número 13 ¿Ok? O eso es al menos Lo que comentaron También va a ser El Ultra Space Time Summon Número 13 Como lo estáis viendo aquí Que debería de empezar Mañana Insisto Este nuevo Ultra Space Time Summon Por lo tanto Mi pregunta La pregunta de siempre ¿No? ¿Tirar o no tirar? Mi respuesta es no Vamos a tener tickets gratuitos Y seguramente Este personaje Vaya a entrar En el Master Pack Summon Número 3 Por lo tanto Bueno Y si no entra Yo creo que si que debería entrar Ya que no tenemos Tantísimos personajes Pero bueno Si que debería entrar El personaje Sin más ¿No? Un Vegeta Que se va a transformar En Super Saiyan Está bien Sin más De momento Nos falta otro Nos falta un Gohan Que se transforme Nos falta un Goten Que se transforme Un Goten También que se transforme Y un Goku ¿Vale? O sea Ya vamos teniendo Más personajes transformables Cosa que mola bastante Pero bueno Además Este personaje No viene solo ¿Vale? Este personaje Llega con el androide 15 Si no me equivoco Que es este aquí Y con el androide Número 14 O al revés ¿Vale? Diría que este Debería de ser Bueno Es que no sé Cómo lo hacen aquí Pero Por mi sentido Y lógica Debería de ser Este el 14 Y este el 15 Y si no Pues al revés ¿Vale? Ya sabéis que como los japoneses Llen de derecha a izquierda Al menos en el manga Y en los cómics ¿Vale? Sí Pues supongo que será No sé Da igual ¿Vale? El androide número 14 Y el androide número 15 Que ya sabemos al menos Unas poquitas habilidades ¿No? ¿Qué nos dice? Androide 14 Está especializado En ataque de strike Ya insisto Creo que este va a ser El androide 14 Si no me equivoco Y además Hace más daño De strike damage Contra Cuando Tengamos más androides Cuando tengamos más androides Dentro del Del battlefield ¿Vale? Por así decirlo Dentro del equipo Y demás O sea que va a ser Para llevarlo dentro De un equipo de androides Insisto Esto es una traducción Bastante, bastante mala O bastante que Bueno Al menos que yo No la he entendido muy bien Ya que estoy tirando De traductor de google ¿Vale? Y luego tenemos por aquí La traducción del androide 15 ¿Vale? Que nos dice que es Un personaje support ¿Ok? Este personaje Va a estar dando daño A los aliados Cuando este personaje Vaya a stand by ¿Vale? Va a ser un poquito Como bardo Por lo tanto Eso va a estar Bastante, bastante Bastante Rotuto ¿Vale? O sea va a estar Bastante roto Ya que ya sabéis Que este tipo de personajes Y más sabiendo La mecánica Que acabamos de descubrir Con el tema De los racing rush De 70 millones Y demás Pues es una Auténtica Locura ¿Vale? Entonces Estos son los personajes Que deberían de salir Mañana ¿Vale? Chavales Esto es Absolutamente todo Tanto Legend road nuevo Por lo tanto Hoy vais a tener un directo En twitch Farmear Acabando de farmear Al great saiyaman Para mañana Dedicarnos full A esto ¿Vale? Y traeros el vídeo De este personaje Lo más rápido posible Y luego pues Las mecánicas Están nuevas Y luego pues Estos tres personajes De los cuales No recomiendo Que tiréis Absolutamente Ni un crystal ¿No? La single La single diaria Y poquito Más Entonces Vamos a tirar Las single diarias A ver si nos da Un poquito de suerte ¿Vale? Vamos a ver La verdad es que No tengo muchas esperanzas ¿No? De las single diarias De momento no he pillado Absolutamente Nadísima Pero bueno Que no decaiga la esperanza ¿No? Otro super bellito Podría haber aparecido Podría salir otro super bellito Podría salirme también Diría que Goku Super Saiyan Blue Lo tengo a cuatro estrellas Me falta una para cinco Así que estaría bastante bien Que me apareciese El Papu Vegetta El Papu Goku Perdón O Golden Freezer Que lo tengo con dos estrellas Me salió solamente uno Por lo tanto Pero nada Vamos a tener un giro Yes Let's go Let's go Second form Cell Vamos Increíble Increíble giro Vamos a ver A por el siguiente Y ya está Ya se acabarían Ya se acabarían Estas singuelinas Ya se acabarían Estas multis Estas summons Tenemos ahora Una navesita Bastante lenta No tenemos Super Saiyan Vamos a hacer un skip Evidentemente Tenemos a Pan Que bueno Está a puntito de subir A varias estrellucas Así que Ojito Con ella Así que nada chavales No tenemos absolutamente Nada más Perfecto El Master Pack Número dos Claro Hostias Que ahora le han quitado la fecha Pero bueno El Master Pack Número tres Debería estar Al caer Debería estar Bastante Bastante Al caer Así que Tenerlo Bastante En cuenta Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis dejar un like Si son nuevos por aquí Estáis más que invitados a suscribiros Al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Taukan Battelle Y Dragon Ball Legends Adiós